Hola, soy Félix de Café de Arte y en este vídeo os quiero mostrar este molinillo que ha sacado la marca Jura, el Professional Aroma Grinder. Un molinillo ideal para los amantes del café. No os lo perdáis si os gusta tanto el café como a mí. Bien, pues la marca Jura ha lanzado este año 2023 este nuevo producto y es un molinillo de café eléctrico. Es un molinillo que entra a competir con los molinillos de alta gama casi profesionales que podemos ver en el mercado, pero a un tamaño bastante más compacto. Las muelas que han utilizado y el molinillo que han utilizado son las mismas que montan en sus máquinas, en sus cafeteras superautomáticas, por lo tanto ya está más que comprobado que es un molido perfecto. Como veis el tamaño es muy reducido, simplemente es por lo que ocupa un molinillo y poquito más. El funcionamiento es súper sencillo. En el molinillo vamos a encontrar siete posiciones que las vamos a ver marcadas, ahora hacemos una toma más pequeña para poder graduarlo en siete tipos de molido. Molido más fino, molido más grueso o lo que prefieren algunos, molido más fino para tuestes más suaves, molido más grueso para tuestes más oscuros o podéis jugar el molido a vuestro gusto en función de la cafetera. El funcionamiento es que es muy sencillito, nos viene con un vaso dosificador, donde en el vaso nos indica para una dosis o para hacer un doble expreso, por ejemplo, y nada mejor que verlo utilizando mirar este café Honduras que hemos utilizado en un vídeo que hemos hecho anteriormente de la cafetera de la Yura Ono. Pues vamos a utilizar el mismo café Honduras, vamos a poner la cantidad necesaria, yo me lo voy a hacer, esto podemos elegir, lo bueno que tiene este molinillo es que podemos moler la cantidad necesaria para nuestro café, no hace falta que molamos grandes cantidades. En este caso yo me voy a hacer una taza, gradúo el molinillo, importante. A la hora de elegir la graduación del molido, lo tenemos que hacer cuando esté vacío, cuando no tenga granos de café dentro. ¿Cómo sabemos que no tiene granos de café dentro? Pues porque le damos y está en vacío, el molinillo gira en vacío, entonces en este momento sí que podemos regular el molinillo. Si tuviera granos de café deberíamos vaciarlo primero, nunca mováis la graduación del molinillo si tiene granos de café dentro. Vale, yo lo voy a poner al más fino, al más fino posible. Voy a limpiar un poquito que se me ha quedado aquí un poquito de café. Vale, lo dicho, voy a poner la cantidad necesaria de café para hacerme solamente un café, le puse al botón, veis que es muy rápido. Escuchad el sonido. Fijaos, algo muy importante, esto no lo he dicho en otros vídeos donde hablo de cafeteras súper automáticas. Escuchar cómo muele las muelas, porque el sonido es muy redondo, el molinillo de la marca Jura es muy redondo, tiene un sonido muy armonioso, muy redondo, sin nada de golpeteo, nada de traquetreo. Otras marcas podemos ver que el molido es muy tosco, hay como golpeteos continuos, en este caso lo voy a poner, lo voy a poner en otra taza, porque esto es muy importante, de los molinillos Jura. Y es que este sonido tan redondo, este buen funcionamiento de la maquinaria, es lo que da durabilidad al molinillo. Fijaos, para que comparéis con otras máquinas súper automáticas, el sonido que tiene tan perfecto, tan redondo, tan armonioso, nada de golpeteos. Vamos a ver. Vale, si estás acostumbrado a trabajar con cafeteras súper automáticas, esto lo habréis detectado. Bien, vamos a retirar esto por aquí. Deciros, las muelas, importante, las muelas son de acero, ¿vale? Es un molinillo que está pensado, pues, para moler pequeñas cantidades, como podemos ver aquí, para una taza, dos tazas, podemos estar moliendo más cantidad para sacar más tazas continuas, pero vamos, no está pensado, por ejemplo, para hostelería, que a lo mejor deberíamos poner muelas cerámicas para evitar que se calentaran. En este caso, como son pequeñas cantidades, no le vamos a dar tiempo a las muelas para que se calienten. Por lo tanto, son de muelas de acero templado, que así son más duraderas. Es un molinillo, bueno, si tenéis pensado moler grandes cantidades de café, este no es vuestro molinillo, porque deberéis ir moliendo poco a poco. Tenemos nuestro café molido, aquí lo veis, molido perfecto, y ahora si me lo permitís, voy a colocar para que veáis cómo me prepara un café. Esto simplemente es porque se me está quedando la boca seca y así me tomo un café. Y, bueno, ya de paso también veis esta pedazo cafetera que hemos subido un vídeo anteriormente, hablando de ella, la Yura Ono. Vale, cosas positivas que tiene este molinillo. Bueno, muelas de acero, bastante resistentes, es el mismo molinillo que monta Yura en sus cafeteras automáticas, por lo tanto es un producto más que comprobado, testado y calibrado. Las dimensiones son más reducidas, entra en cualquier sitio de la cocina prácticamente. El molido es perfecto, es gradual, os decía, siete posiciones de molido, un molido muy uniforme, muy perfecto, y que entra a competir con otros molinillos que hay de tipo barista. Vale, yo creo que un barista puede sustituir sus molinillos perfectamente por este molinillo de la marca Yura. Y nada más, la limpieza es muy sencillita. Podríamos llenar la tolva, pero bueno, está más pensado más que nada para ir poniendo pequeñas cantidades, y luego, bueno, pues tenemos la bandeja que podemos, se nos puede caer algo de residuo, simplemente la limpiamos y se acabó. La limpieza es muy sencillita, el mantenimiento prácticamente no tiene, lo único que tenéis que tener cuidado, eso sí, no cambiar la posición de la regulación del molinillo si tiene granos de café dentro, siempre en vacío. Pues espero que os haya gustado el vídeo, si os gustan nuestros vídeos, suscribiros, dadle like al canal, decirme en comentarios qué os ha parecido, os gusta, no os ha gustado, bueno, cualquier comentario será bienvenido, intentamos contestar todos, sí que es cierto que a veces no podemos por el volumen de trabajo que tenemos, pero por lo menos lo intentamos o vamos contestando aquellos más importantes. Saludos y nos vemos en el siguiente vídeo.